Con Juan Pablo Larraín y con Patricio Fernández abrimos la conversación de terapia chilensis de esta semana. Creo que debemos partir por el triunfo que tuvo la senadora Jacqueline van Rieserberg en la elección de la UDI de ayer. Contra el pronóstico de la cátedra, ella ganó por el 52% de los votos y se frustró la opción más renovadora, dicen, que encabezaba el diputado Macaya. Opiniones al respecto, señores. Alguna gente con la que había estado conversando encontraba que Macaya estaba bien lejos de ser la cara renovadora porque parece que era el representante de los coroneles totalmente. Sí, yo también pienso lo mismo. Y que más bien aquí lo que va a sentir, lo que siente ese lado es que le quitaron el partido. O sea, como que se fue por... ¿Tú te acuerdas que nosotros tuvimos al alcalde... Cárter. Al alcalde, claro, Cárter, donde planteó que la opción aquí era bien distinta, digamos, como era más bien entre el establishment que estaba representado por Macaya y figuras entre raras y liderazgos personales y mucho apoyo regional, parece, ¿no? Fíjate que yo, increíblemente, ustedes en la Reina y yo estuve siguiendo las elecciones. Me empezaron a mandar, sobre todo, ambiente durante el día y en la tarde ya cuando empezaron a salir algunas mesas, tenía especial contacto con una persona que apoyaba a Macaya y estaba muy preocupado, por ejemplo, en Santiago, porque las mesas eran gente muy mayor, muy mayor, y que creían ellos que esa gente muy mayor estaba con Van Rieselberghi, que no estaba con Macaya, pero empezaron a recibir sorpresas de algunas mesas, no solo de Santiago, sino que también de regiones. En Maule, Coloma jugaba absolutamente, uno de los coroneles jugaba absolutamente por... Por Macaya. Claro, y fíjate que los resultados eran bien... Mixtos. Bien mixtos, bien mixtos. En el sur, no solo en la octava región, que era territorio de Van Rieselberghi, sino que en el sur también, en algunos lados ganaba Macaya, en otros lados en comunas aledañas, con números chicos, evidentemente, son dos, tres mesas, votaron al final, ¿cuánto? ¿12.000, 13.000 miliantes? 13.000 personas. 13.000. Mejor un poquito que lo que esperaban, de los números que habían dado, que estaban en torno a los 10.000. Pero yendo al punto original del tema que nos ponían, yo creo que también es reflejo este establishment que estuvo con Macaya, es parte del resultado de lo que queda. La elección anterior con Belolio perdió muy fácil, con Van Rieselberghi la primera vez, fue 65-35, o 67-33, por ahí, no me acuerdo bien. Esta vez el partido queda definitivamente. No dirían ustedes que la elección anterior, la elección donde compitió Belolio, tenía más carga ideológica que... Y más que la renovación de la lista Belolio. Claro. Versus esta. Claro. En cambio en esta yo creo que no sé si la piedra que dividió las aguas es estrictamente ideológica. Me da la impresión que no. Yo creo que no, y fíjate que creo que, es un poco aventurado lo que voy a decir, pero yo creo que el riesgo de que el partido se quiebre, que haya una diáspora, que se vaya gente a Evópolis, o que se vaya gente con cast, lo veo más difícil a raíz del resultado. Fíjate, yo creo que eso le da un poquito de contención a quienes creían eso. Claro, la UDI siempre fue, siempre se pareció más a un regimiento que a un partido, pero creo que sería bueno que se fuera allanando, se fuera adaptando al formato de un partido donde existan más alas y donde existan mayor diversidad. Tiene menos dueño ahora parece la UDI. Hoy día tiene menos dueño. Tiene menos dueño, está más rara. Ahora, es curioso que sea una pelea menos ideológica y más de lote cuando empieza, eso sí, a filtrarse por fuera de esta elección un asunto tan ideológico, eso sí, en la derecha, en el interior de la derecha. Estoy desplazando la conversación un poco a lo que ha sido tema este fin de semana. O sea, empiezan, yo creo que estamos empezando a ver en Chile, no en broma, sino que más o menos en serio también, un debate al interior de la derecha. Y que no es una cosa poca, sino que es bien profundo. Y es una derecha que se empieza a construir en el momento en que se quiere consolidar con Piñera, como una derecha abierta, etcétera, que fue lo que venía en esta propuesta de él. Justo mientras eso sucede aparece un ala muy fuerte de pinochetista, por ejemplo, con las escenas que veíamos con la diputada Flores declarándose pinochetista ante una asamblea de ERN que la ovacionó, después de decir esto, ante las distinciones que produce el asunto migratorio. O sea, parece que esta elección se da entre lotes en medio de una discusión que no es pasajera, ¿no? O que no es menor, digamos. Yo diría también, oye, que el efecto Kast, alguna incidencia, algún peso debe haber tenido en esta elección de la UDI. Yo creo que la preocupación, sobre todo de la presidenta del partido, en orden a que José Antonio Kast, digamos, le abra un flanco por la derecha muy amenazante, yo creo que eso estaba, está en su imaginario, está en su listado de preocupaciones. Sí, pues fíjate que había anunciado su renuncia a Preya, el diputado Urrutia, el cual siempre se me olvidó que son dos los Urrutia, el que se fue, que es el más polémico, no olvidamos todos del nombre, porque es Osvaldo el otro, no me acuerdo cómo se llama. Uno esperaría, si es que hay un rebaraje en el sector, que se vaya gente más cercana, o sea, que hoy día es milcante de la Nación Nacional, que tiene que ver con estos diputados de la bancada angélica, que han estado haciendo más que guiños a José Antonio Kast, que ha sido parte de los que se han juntado con Bolsonaro, y que están con una agenda ideológica y de carácter valórica, muy conservadora, muy dura, y uno que estaba puesto como el foco en la UDI, que se pudiese ver algún quiebre, y yo me imaginaría que donde va a salir gente hacia ese movimiento es de Renovación Nacional. Así, ¿ah? Yo me imaginaría que esa gente, fíjate. Pero yo creo que Renovación Nacional tiene más tradición de flexibilidad. Sí, pues históricamente. Históricamente. En alguna época los calificaron de montoneras. Exactamente, o de coalición, o ya, o de coalición, o sea, porque suman intereses regionales, intereses estamentales, intereses, bueno, ideológicos también, no sé. Entonces, tiene una orgánica rara. Empiezo a ver eso sí, a ver de una manera distinta a la que hubiera planteado esto hace unos meses. José Antonio Kast, en el fondo, yo creo que el problema político que va a verse ahora, va a tener ahora la derecha, y lo va a tener un poco Piñera, es si, de alguna manera, lo que él representa, lo acepta como, lo expulsa o lo incorpora. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en algún momento a mí me decía Nala Raín Mate, me decía, mira, para nosotros es mejor que en la UDI ganara, ya que el Infantris el Berger, porque de esta manera se expande, o sea, no queda fuera ese mundo de Kast. Pero cuando las discusiones empiezan a ser como las que estamos viendo ahora, va a haber un momento en que hay una derecha que va a tener que decir, no, es que con ese mundo hay que cortar, porque de lo contrario se vuelve muy mañoso. O sea, como son, se te fue muy fuera de lo que tú quisieras defender, digamos, de lo que tú quisieras ser parte de tu proyecto político. ¿Hasta dónde? Claro, hasta dónde se fue el esfuerzo. Hasta dónde aguanta sin quebrarse. Hasta dónde el esfuerzo es por abarcar, en lugar de directamente decir, no, es que este proyecto no es eso. Ahora, sin ese flanco. Porque no es una minucia. Sin ese flanco por la derecha no tiene ninguna posibilidad de renovarse en el gobierno, de ganar una nueva elección. Tienen que, es un socio incómodo, muy incómodo. No lo sé, porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, porque lo que algunos me imagino que debieran querer es la posibilidad de ampliarse hacia el centro. Y con ese flanco por la derecha no tiene ninguna posibilidad de ampliarse hacia el centro. Entonces, hay ahí una disyuntiva que no es menor. Y lo que están empezando a proponer ya con mucha personalidad, ese sector más de extrema derecha, debería incomodar hasta lo insoportable, si es que son coherentes a sectores como Evópolis, por ejemplo. De lo contrario, resulta muy difícil seguirle creyendo a Evópolis las cosas que habla. Estamos de acuerdo que cuando una coalición es gobierno, esos niveles de tolerancia son mayores de cuando eres oposición, porque el poder, como lo saben ustedes mejor que nadie en Chile, el poder es un buen... ¿Qué es el poder? Un buen anestésico, una buena vitamina. Resiste mucho. Es un buen copete. Es un buen copete, es todo. Oye, y aquí también perdió la moneda, ¿no? En esta elección de la UDI. Perdió los coroneles, perdió Chadwick, hasta ahí yo estoy claro. Pero ¿perdió también Piñera, perdió la moneda? ¿O llegamos hasta Chadwick? Yo creo que el gobierno está aprendiendo algo y en orden a que no tiene que mezclarse en las decisiones de los partidos. Pero estaban jugados. ¿Sí? Un poquito, con mucha elegancia, pero tenían sus cartas sobre la mesa. Ya. ¿O no? No, no tengo información al respecto, pero bien puede ser, sí. Ah, gracias al oficial, evidentemente que es la presidencia total de las elecciones, pero uno ve cierta incomodidad con Van Rieselberger, la ve. Y ahora, bueno, es un dato de la causa nomás y tienes que ir a trabajar con ella. Pero ahí es donde es complejo, porque no tengo ninguna información tampoco de qué es jugada a la moneda, pero Van Rieselberger debiera serle más articuladora a la moneda. Los ordena más. Ordena más, porque se supondría que expande, margina un poco más, acorrala un poco más a Cast, ¿no? O sea, eso era lo que por lo menos en algún momento era la tesis de los sectores más liberales de la derecha, que era que con esto se contiene, se contiene la fuga. Prácticamente estoy de acuerdo. Yo la pregunta que me hago es si es que tienen que contener la fuga. Oye, una figura como Lavín... ¿Por qué votaría? Es sensible o es próxima a las dos facciones, me imagino, ¿no? Sí, pues fíjate que Lavín... Hasta Bachelet. Hasta Bacheletito. Bueno, yo no sé si me perdí en un minuto, pero Lavín en un minuto se jugó por Macaya y después retrocedió. En la elección pasada se había jugado por Van Rieselberger, no fue por Belolio. Por Belolio. Creo que se jugó por Macaya y después retrocedió y nunca dio a conocer su opinión públicamente. Ahora, era conocimiento público en ciertos sectores de la UDI y de Chile, vamos, que él estaba por Macaya. Ya. Pero bueno, es otro también, es parte del establishment, ¿o no? Pero la UDI no consigue todavía entusiasmarse con Lavín, ¿eh? O sea, uno como que no, no, no... Pero dale tiempo al tiempo. No, sí, eso sin ninguna duda. Dale tiempo al tiempo. Si sigue así, van a tener a todos formaditos luego. Sí, sí, sí. Sí, los partidos políticos. Bueno, el lógico que sí sea, por lo demás, pues no. ¿Y Bolsonaro ya es un personaje que se tiene que considerar como parte de un pedazo de la derecha chilena, o no? Ya hay un... Ya tenemos... Ya damos por decretado un entusiasmo bolsonarista explícito. Esa es otra cosa que se vio este fin de semana con la visita del hijo. Ha sido un protagonista de la agenda política chilena hace ya un mes, un mes y medio. Pero desde hace un mes, un mes y medio, lo que yo por lo menos percibo es un progresivo, una amistad creciente, digamos, por lo menos entre algunos sectores. Cada día menos disimulada, menos compleja, o no. Ahora andas tú a saber, oye, cómo va a ser ese gobierno, ¿eh? Ese gobierno que hasta el momento es una gran incógnita. Va a ser un gobierno duro, va a ser un gobierno pragmático. Sabemos, a ver, por el tipo de nombramientos que ha hecho, que va a ser un gobierno muy ortodoxo en términos económicos. Ahora vamos a ver si la calle lo deja hacer lo que han declarado que van a hacer. Ahora esto es lo más parecido a un gobierno militar elegido por los votos. Es lo más parecido. Sí, sí. Ahora tiene un mandato tan robusto que andas a ver tú qué va a pasar ahí, digamos, ¿no? A mí lo que me da la atención de esta cosa es que se empieza a ver algo muy parecido a lo que produjo Chávez en otro tiempo por el otro lado. Ser amigo de Bolsonaro, cuando aquí algunos ya hablan con entusiasmo de esto como una posibilidad de desarrollo económico, de hacer negocios con Brasil, que yo creo que tienen toda la razón. De la misma manera pensaba Nicaragua, Bolivia, Cuba con Chávez. Era su metrópolis. Era su metrópolis. Tenía un tipo con una billetera importante. Brasil es el país más grande de América Latina. Ser socio de ello yo creo que va a rentar económicamente. No es una mala idea. Pero junto con las lucas entran un montón de otros líos. O entra por lo menos el amojonamiento ya más consistente de una cierta derecha. Bueno, tú te lo compras completo, efectivamente. No te lo puedes comprar por parte y por lo tanto te vas a comprar también todos esos problemas. Y nos va probablemente a seguir enredando la política interna, no a los chilenos, a la derecha. A Chile vamos, aparte del gobierno. Claro. Y Héctor dice, vamos a ver cómo le va. Es cierto, pero a mí me está incomodando algo ya hace un rato. Antes. Yo creo que ya los discursos significan mucho. O sea, uno podría decir, bueno, vamos a ver cómo le va a Trump y qué hace Trump. Pero ya que diga las cosas que diga y que esas vayan siendo aceptadas, es de alguna manera un retroceso cultural, para los que creemos en determinadas concepciones humanistas, digamos, no menor. No menor. Está rara la democracia hoy. Y una diferencia con Trump, fíjate, porque aunque tenía ciertos problemas en la economía americana, Estados Unidos hoy en día está volando. Brasil está en otro extremo. Está con problemas tremendos. Si no arregla el tema de las pensiones echando, va a ser de verdad catastrófico. Y veo difícil que lo pueda arreglar. Lo veo muy difícil. Entonces, parece que sea Trump un poquito... El país tiene combustible, el país tiene energía. Lo que no tiene energía en este momento es el gobierno, las finanzas públicas, digamos. En ese plano, el gobierno de Bolsonaro parte con las manos bien atadas. Y tiene que tomar medidas que son impopulares. Impopulares. Siempre las privatizaciones que a mí en lo particular me gustan, yo sé que son impopulares. Son impopulares. Y va a tener a la gente en la calle. Y meterse con las pensiones va a ser impopular. Oye, a propósito de calle, me da la impresión que los chalecos amarillos está cediendo, está bajando la intensidad en Francia, ¿no? ¿Estará bajando más rápido que la popularidad de Macron? No sé, no sé, pero yo creo que esta compulsión de la izquierda, digamos, como por mirar con extremada simpatía estos movimientos de indignados, que son de consumidores indignados al federal. De gente que siente que está pagando mucho por la benzina, gente que le subieron la cuenta de la electricidad, gente... No les creo mucho, la verdad. ¿Serían la izquierda los más entusiasmados con los chalecos amarillos? La extrema izquierda y la extrema derecha. Claro. Que no es poca en Francia. Que no es poco en Francia. Y que no es poco en Europa. No, las mediciones... Hoy día no es poco en Europa. Cuando salieron las mediciones de quiénes eran los chalecos amarillos... Europa está muy complicada. Se decía que un 40% eran de Le Pen. Sí. O sea, es rara, digamos. Un 20% era de Melenchón. Claro. Está todo raro. Raro. Está todo raro. Porque la izquierda... Porque la izquierda... Yo tengo la sensación de que buena parte de esta rareza se debe a que desapareció la oferta de izquierda. O sea, salió del... No está fulgurante, no forma parte de la oferta concreta en pelea una oferta de izquierda. Esa está desdibujada, está extraviada. Entonces se está arreglando como en otro pastel esto. Y fíjate que la oferta de los partidos que son llamados de extrema derecha, urtes de derecha, donde España estaba afuera y se está incorporando a través de unas elecciones regionales en Andalucía, se hace mucho cargo de esa agenda de la izquierda. Y la está dejando con... Le está quitando ciertas banderas, le está quitando evidentemente electorado y le está complicando la existencia. El tema es cómo la derecha o la centro derecha europea convive con estas derechas más fuertes, más duras, más conservadoras, que en algunos casos no sé si todas creen en el mercado o no. Esta nueva española parece que sí, parece ser más conservadora en lo cultural y en lo valórico que otra cosa, versus otras del centro de Europa que creen menos en el mercado, por ejemplo. Es primera vez que en España aparece un partido de cuño, más bien, anti-europeo, ¿no? Que tenga representación parlamentaria. Fíjate que la última expresión fue un tardo franquismo que uno le podría llamar, que era fuerza nueva de un periodista que, uf, no me acuerdo ahora el nombre, Blas Piñar. Blas Piñar. Blas Piñar fue el último que fue electo en democracia como diputado, pero era una cosa rara. Hubo muchos intentos. Está lleno de partidos franquistas, partidos de José Antonio Primo de Rivera, pero nunca, eran todos grupúsculos, nunca habían tenido éxito. Y este partido que se llama Vox, que está liderado por Santiago Abascal, que es un exdiputado del PP, generó un cambio en el mapa político español, que ahora hay que ver cómo eso se desenvuelve en toda España, porque esto fue solo en Andalucía. Solo en Andalucía. Aunque Andalucía ha sido, desde el regreso de la democracia en España, ha sido un patrimonio exclusivo del PSOE. De el PSOE, claro. Ahora, ¿el PSOE no va a poder formar gobierno ahí ya? No, porque ya le dan los votos al PP con Ciudadanos, pero tienen que tener la anuencia de Vox. A ver cómo, leía el fin de semana a la Pensa Española, y ya se habían repartido las consejerías, que se llaman el equivalente a los ministerios regionales, seis para el PP, seis para Ciudadanos, y Vox estaba ahí con el dedo parado, pero si no cuentan con sus votos, va a ser difícil que haya investidura con eso. Está complicado el asunto. Ahora, la complicación viene probablemente, la mayor complicación viene de lo que señalas tú, de que la izquierda, lo que siempre llamamos la izquierda socialdemócrata, esa izquierda está sin proyecto, está con muy poca energía, sin liderazgo, sin una oferta tampoco muy clara. Ahora, fíjate que tú lo radicas en la socialdemócrata porque es la que preferimos lamentar que no esté, pero la verdad es que lo que desaparece es la izquierda entera, o sea, es toda esa línea que tenía como primacía por sobre el individuo, la comunidad, por sobre los valores del mercado, los de, qué sé yo, una cierta cohesión. Pero yo quiero pensar que la izquierda revolucionaria, la izquierda que quiere quebrarle la columna vertebral al sistema capitalista, esa izquierda subsiste. Subsiste. Es que yo no lo veo, fíjate, ni siquiera. Ahora, no tiene mucho rating, porque yo creo que nunca lo ha tenido. No, pero yo creo que ni siquiera, porque no veo en ningún lado, de verdad, algo así como la defensa del socialismo. Creo que eso está totalmente muerto. Creo que eso está, no lo veo aquí ni en la quebrada de la GIA, no se lo escucho ni a los frentes amplistas, no lo veo, no lo veo ni hablar de, qué sé yo, de Nicaragua hoy día, no es hablar de socialismo, hablar de Venezuela tampoco, eso es hablar de corrupción, es hablar de, no sé, de autoritarismo, pero no es lo mismo. Ni siquiera, o sea, ni Cuba ni nada, eso se llama sobrevivir a, sobrevivir a algo, a la muerte al final. Pero, ahora, esto es solo para ponerlo como en términos muy ideológicos, no políticos lo que digo. Lo digo en el sentido que veo que el lío se fue para el otro lado. Ideológicamente hablando, la pelea, no hay la alternativa al capitalismo, por así decirlo, está dentro mismo de ese boliche, ya no es el socialismo, es otra cosa. Por eso es que empiezan como las disputas más entre determinados, entre instituciones y personalismo, pero nadie está pensando en un sistema económico distinto. Alternativo. Alternativo. No está eso en juego. Entonces, se extravió por otro lado. Sí, no, cuando uno lee el programa del Partido Laborista en Inglaterra, que quiere volver a nacionalizar todo, digamos, no, no, es lo mismo, no ha cambiado mucho, no ha corrido tanta agua bajo los puentes. Tú crees, ahí no he visto nada de eso, pero ahí tú ves que persiste una oferta. digamos, que es las fórmulas, las estrategias, las medidas económicas tradicionales de un partido como ese. ¿Y tú le crees de verdad que si los laboristas ganan, lleven a cabo ese programa? Sí, viene a cabo. ¿De verdad que le crees? Yo fíjate que estoy con el pato, en el sentido en que la izquierda se ha quedado hoy día, también sin banderas en el mundo. Se ha ido llegando de alguna manera al mercado, o creyendo, o creyendo en el mercado, con mucha crítica de cómo funcionan las cosas, pero sin ofrecer una alternativa. Y los intelectuales que aparecen desde ese mundo quedan difusos. Pero por favor, si hasta hace muy poco en Argentina se seguían privatizando, o sea, se seguían nacionalizando empresas, ¿no? Pero Argentina también es un caso bien especial. Pero siempre hay casos así. Pero no veo a Europa en una jugada como esa, no veo a los países que tienen instituciones sólidas en América Latina, tampoco en América Latina. Por lo menos tú podrías decir que ese eje no es el que está hoy día en el debate público. El que divide las aguas. No, no es el que divide las aguas. O sea, las aguas no están divididas por socialistas versus capitalistas. No, yo te, en eso estoy de acuerdo contigo. El socialismo perdió, perdió, como que califica muy poco ya en el imaginario político. O sea, piensa tú, traigámoslo, ya por último, traigámoslo a Chile para ponerla, para acercar la pelota. ¿Es parte del peligro hoy día la nacionalización de alguna empresa, el restringir el ámbito de lo privado, etcétera? Yo creo que para nada. Cuando mucho tú podrías discutir si es que hay unos que quieren que TVN siga siendo público, mientras que otros parecieran no quererlo tanto. Pero al revés de eso, yo no veo nada ni que se acerque. O sea, no. Quizá la discusión de las pensiones y de la salud. Ahí, pero no hay, pero efectivamente no hay mucho más que eso. La minería, por ejemplo, para nada. No, no. Dios los oiga. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, sintonía crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Tenemos que agradecer la participación de Patricio Fernández y Juan Pablo Larraín en esta edición del programa. Muchas gracias, señores. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.